Muy bien, a esta hora, 8 de la mañana, 16 minutos, continuamos en revista de la mañana, y lo que les habíamos comentado hace un instante, vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra ciudad de Bogotá, porque se trata de lo que vendrá en el gobierno de Carlos Fernando Galán, recordando que cada alcalde cuando llega a la administración distrital, pues en ese caso distrital, o en los municipios, en la administración municipal, deben desarrollar un plan de gobierno, este plan de gobierno se llama el plan de desarrollo, en el caso de Bogotá, es el plan distrital de desarrollo, y este es el plan que se va a ejecutar durante cuatro años, donde hay diferentes líneas de acción, en cuanto a lo social, en cuanto a lo educativo, y por eso, cada alcalde, cada vez que llega a la administración, pues debe desarrollar este plan distrital, aunque este plan distrital, la ventaja es que no lo desarrolla únicamente solo, lo desarrolla con la ciudadanía, por eso, vamos a hablar de esta iniciativa, que es importante que todos apoyemos, únete al plan, pégate al plan, es una de las campañas que está liderando la alcaldía de Bogotá, y es para que todos los bogotanos hagamos parte en la construcción de ese plan distrital de desarrollo, por eso, para hablar de este tema, está con nosotros Miguel Silva, él es el secretario de planeación de nuestra capital, a quien lo saludamos con los muy buenos días, bienvenido a la U de Estéreo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos ustedes y a los oyentes, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, secretario, y hablemos, pongamos en contexto a nuestros oyentes, ¿en qué consiste? ¿Qué es el plan distrital de desarrollo? Bueno, el plan distrital de desarrollo es un instrumento de planeación del desarrollo, como su nombre lo dice, de la ciudad, en el cual se contemplan las obras importantes, los proyectos importantes, los programas, todo el esfuerzo del gobierno distrital durante los próximos tres años, para hacer realidad, sobre todo, los compromisos adquiridos durante la campaña, y fundamentalmente, materializar lo consignado en el programa de gobierno. Recuerden que en Colombia tenemos la obligatoriedad de cumplir con lo que los candidatos radican en el programa de gobierno, y esto es lo que constituye el voto programático, la posibilidad de que las personas voten por unas propuestas, y esas propuestas sean luego plasmadas en ese documento que estamos construyendo, que es el plan distrital de desarrollo. Y hablando de este plan que adelanta la administración de Carlos Fernando Galán, háblenos secretario, ¿cuáles son esos ejes centrales que va a tener esos puntos, y cuáles son esas propuestas que se van a ver materializadas en el plan? Inicialmente tenemos un objetivo que integra esfuerzos de muchas, muchas secretarías alrededor de la gestión de la seguridad en la ciudad, esto en lo que tiene que ver con la lucha contra el delito y la violencia, la lucha contra el crimen organizado, contra los mercados ilegales, y allí vamos a tener un esfuerzo de múltiples sectores, de múltiples secretarías, porque este no es solamente un tema que corresponda a la policía o a la Secretaría de Seguridad, sino que corresponde, como les digo, a todo el gobierno en su integralidad. También tenemos un objetivo que está trazado alrededor de la reducción de la pobreza, el mantenimiento del sistema distrital, el cuidado y la oferta cultural, recreativa y deportiva como elemento fundamental para el bienestar de las personas en la ciudad. Otro esfuerzo grande, otro objetivo grande que tenemos está asociado a la política económica del distrito, la desde una perspectiva de reactivación económica, generación de empleo, apoyo, emprendimientos, incluso apoyo a emprendimientos con enfoque de diferencial y de género, pero también una apuesta en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico. El cuarto objetivo tiene que ver con el ordenamiento del territorio, este es el plan de desarrollo que comenzará a implementar el POT y la implementación del POT tendrá que ver con el ordenamiento y la puesta en marcha de algunas actuaciones estratégicas, de la habilitación del suelo para la renovación urbana, en fin, varias iniciativas. Y también, por último, un objetivo que es estratégico, que es transversal, que tiene que ver con recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno y eso pasa por mejorar la manera en la que el gobierno funciona, mejorar la transparencia, la integridad, mejorar los sistemas de información, en fin, una serie de apuestas que llevaran a que el distrito funcione mejor y le cumpla a las personas. Secretario, con los muy buenos días, hablando de los entes o del proceso como tal, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de este plan? Bueno, lo primero que hay que señalar es que el plan de desarrollo, aunque es un instrumento formulado por el gobierno, es un instrumento que corresponde a la ciudadanía, al desarrollo de la ciudad y en ese sentido queremos que la mayor cantidad de personas posible se implique en la formulación del plan de desarrollo, pero también que más adelante nos ayude a vigilar, a hacer veeduría de que eso que hemos planteado, que quedó consignado, que va a quedar consignado en el plan, finalmente sí se cumpla. Y en ese orden de ideas, en la primera fase de los primeros dos meses, lo que hicimos fue primero muy importante convocar al Consejo Territorial de Planeación, que es la máxima instancia de participación de la ciudad, allí hay representación de los consejos consultivos, de los consejos de planeación local, etcétera. También hicimos una fase de consulta digital a través de algo que denominamos los sentires, donde las personas nos manifestaban sus malestares, sus dolencias, los problemas que identificaban en su vida cotidiana en la ciudad, y fueron más de 70 mil personas que participaron, y ahora en este momento tenemos activado un canal, que es el que ya tenía la Secretaría General, que adaptamos rápidamente para poder utilizarla y que nos ayudara en el plan de desarrollo, que se llama Chatico, que es un chatbot, un aplicativo montado sobre WhatsApp, que le permite a las personas escoger entre tres rutas, dependiendo el tiempo que tengan, y dejarnos sus opiniones, consideraciones, ideas para el plan de desarrollo. Bueno, Secretario, hablando de Chatico, a propósito, digamos cómo hacemos nosotros, los ciudadanos, los bogotanos, para interactuar con esta plataforma, que, pues, como usted bien lo dice, es una forma de nosotros poder participar y hacer parte de este plan de desarrollo. Sí, Chatico, como les decía, ustedes lo pueden consultar a través de WhatsApp, ustedes lo encuentran en nuestras redes sociales, está el link, el QR, o si quieren, pueden apuntar el número que les voy a dar, que es a través del cual ustedes van a poder interactuar con Chatico, que es el 316-023-1524, 316-023-1524, y ahí lo guardan y empiezan a chatear, y Chatico los va orientando en diferentes rutas que hay para la participación ciudadana en el marco del plan distrital de desarrollo. Como les dije, si tienen afán, hay una ruta que es de menos de tres minutos, si tienen un poquito más de tiempo, hay una que es entre tres y ocho minutos, y hay otra ruta que es más larga, para quienes tienen un poco más de tiempo, que sería más de diez minutos, así que, por ejemplo, si ustedes van en el bus, si tienen un tiempo de espera, en el caso de la universidad, entre clases o algo así, usted puede fácilmente entrar a través de WhatsApp y dejarnos sus ideas y comentarios. Señor Silva, es bien importante este tipo de herramientas para la ciudadanía y que ellos las conozcan, pero hablemos un poco de cómo las personas que todavía no utilizan este tipo de redes sociales o este tipo de herramientas tecnológicas, cómo podrían llegar a participar en el desarrollo del plan. Tenemos unas mesas ciudadanas, ustedes van a poder encontrar por cada localidad, incluso a nivel de cada UPL, tenemos unos talleres ciudadanos, allí estamos recogiendo las inquietudes, allí se pueden acercar las personas que no estén familiarizadas con WhatsApp, aunque digamos que escogimos WhatsApp y Chatico porque es tal vez la plataforma que más usan las personas con mayor apropiación en la ciudad y eso nos va a permitir a nosotros tener un mayor grado de alcance de la participación. Entonces, si no, en dado caso que no puedan participar a través de WhatsApp, lo pueden hacer en cada una de estas mesas que estamos instalando en cada localidad, en cada UPL, pero también nos pueden fácilmente buscar en la Secretaría Distrital de Planeación y compartirnos sus ideas para que sean tenidas en cuenta en el marco de la formulación del Plan Distrital de Desarrollo. Secretario, hablemos también, aparte de la participación ciudadana, ¿qué otras entidades, por llamarlo de cierta forma, hace parte de esta construcción? Y después de que ya esté todo consolidado, ¿cuándo se van a cerrar como la recepción de propuestas y cuál es el paso a seguir? Este es un esfuerzo de gobierno en su integralidad y por eso convoca a todas las entidades. Ustedes van a ver que cada entidad del distrito tiene sus espacios de diálogo, de conversación, de participación ciudadana. Allí estas personas van a poder encontrar, por ejemplo, según sus intereses, el relacionamiento para la participación y estaremos recibiendo los insumos, las ideas, hasta el 10 de abril, que es cuando ya tenemos que cerrar y concentrarnos en coger todas las ideas, coger todos los insumos, modificar el borrador y presentarlo ante el Consejo de la Ciudad a final de abril para que sea debatido. Ustedes saben que esto es un acuerdo de ciudad que tiene que ser debatido por el Consejo durante el mes de mayo y consta este debate de dos etapas. La primera está relacionada con la comisión del plan, son 15 concejales, 15 de los 45 están en la comisión del plan y luego si pasa en aprobación en la comisión del plan, pasará a la plenaria donde ya los 45 cabildantes podrán votar ese plan distrital de desarrollo. Estamos hablando de en qué mes tendríamos ya firmado por parte del alcalde ese plan después de ser aprobado por el consejo. En junio ya tiene que estar aprobado el plan de ciudad de desarrollo y ya arrancaría los proyectos propios del alcalde Carlos Fernando Galán. Recuerden que según el ordenamiento jurídico, según el marco jurídico que tenemos en Colombia, los primeros seis meses prácticamente de gobierno de un alcalde se hace con base en el plan de desarrollo del gobierno anterior, que es el que queda vigente, esos seis meses, durante los seis meses construimos el nuevo plan y ya los proyectos propios del alcalde comienzan en el segundo semestre. Pues muchísimas gracias secretario por darnos esta explicación tan detallada del plan distrital de desarrollo y haga nuevamente esta la invitación para que los oyentes, para que la comunidad universitaria, también para que todos los que están allí escuchando esta entrevista hagan parte del plan. Sí, por supuesto, nos pueden acompañar a través del número de WhatsApp 316-023-1524, repito el número es el 316-023-1524, allí recuerden es un chat de WhatsApp donde tenemos varias rutas de participación, recuerden que si tienen poco tiempo pues hay una ruta de menos de tres minutos, hay otra ruta entre tres y ocho minutos y hay una ruta de más de diez minutos para quienes quieren dejar textos, ideas y complementar el esfuerzo que estamos haciendo de formulación del plan distrital de desarrollo. Muchísimas gracias secretario y bueno, ahí está entonces la invitación para que todos hagamos parte, Yuli, Diego, todos los oyentes de el plan distrital de desarrollo aportando nuestras propuestas, nuestras ideas. Estábamos al diálogo con Miguel Silva, él es el secretario de planeación de nuestro distrito de Bogotá, hablando de cómo hacer parte del plan distrital de desarrollo. Ocho de la mañana, treinta minutos, una pausa y ya volvemos con más información. sonين. Sonidos de los hombres sonidos lenderos sonidos